Este anuncio, sin embargo, contradijo la versión previa de Lucasfilm, que a través de su presidenta, Kathleen Kennedy, aseguró en abril de 2017 que la actriz no aparecería como la princesa Leia en la cinta que cerrará la tercera trilogía de Star Wars, tristemente, Carrie no estará en Episod X. Veremos un montón de Carrie en Star Wars, Episode 8, The Last Jedi, 2017, y eso es estupendo, apuntó Kennedy en declaraciones a la cadena ABC durante la Star Wars Celebration que se celebró en Orlando en abril del año pasado. Esta decisión puede estar relacionada con el cambio en el timón del Episod X que iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de Jurassic World 2015, pero que, finalmente, fue sustituido por Abrams debido a diferencias creativas con Lucasfilm. Abrams es también coautor del guión junto a Chris Terrio, Argo.